¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Musia, les saludo a Manuel no olviden suscribirse si les agrada nuestro contenido y darle like al video. Bueno, en esta ocasión quiero comentar un poco sobre, pues una noticia que ha estado dando ronda por ahí, mucha gente me ha comentado al respecto y quiere saber la opinión que tenemos sobre la aparente decisión del señor Angus Young de ACDC de continuar con la banda aún sin miembros claves de la misma. Como bien sabemos el señor Brian Johnson ya no está en la banda desde hace un buen rato, fue prácticamente hecha o de la misma, miembro icónico de la banda puesto que está en muchos de los grandes trabajos de la banda desde inicio de los ochentas. Cliff el bajista tampoco ya está porque decidió retirarse después de que terminó el ciclo de gira del anterior trabajo Malcolm desafortunadamente ya está muerto y Phil Rod el baterista pues tiene problemas legales por lo cual se ve impedido a seguir con la banda eso solamente deja al señor Angus Young como único miembro de la alineación clásica que todavía está en posibilidades de seguir adelante aquí lo que sucede es de que bueno nadie le impide al señor Angus Young de continuar su carrera musical podría seguirla haciendo lo que muchos están cuestionando es si debe de hacerlo todavía con el nombre de ACDC al parecer hay rumores de que ha decidido continuar con el nombre de la banda utilizando a Axl Rose como vocalista trabajar no me parece absolutamente para nada malo que bueno si decide seguir trabajando música así muy bien utilizar el nombre de ACDC pues bueno si bien él junto con su hermano Malcolm tenía o tiene los derechos de el nombre pues puede hacer con ese nombre lo que a él se le antoje ¿debería de hacerlo? podríamos opinar que no debería pero está en toda la posibilidad de hacerlo ahora ¿cómo se podría frenar esto? pues simple y sencillamente que el público sea el que juzgue si quiere que esto siga adelante o no el público es el que compra los boletos para ir a ver un evento que tiene el nombre de ACDC en el cartel también es el público el que sigue comprando trabajos álbums o sigue pagando por escuchar a la banda con ese nombre entonces pues quizás para ellos a lo mejor están haciendo el cálculo dicen bueno el señor Angus hace el cálculo dice si saco yo un trabajo con el nombre de a lo mejor Angus en Axl voy a vender X cantidad de de unidades si saco un trabajo discográfico y si lo saco con el nombre de ACDC mínimo voy a vender tanto y a lo mejor hasta duplica la cantidad que está estaba calculada solamente con Angus y Axl ese es el cálculo que ellos hacen y por el cual deciden continuar el castigo solamente puede venir de parte del público y quizás no sea necesario que sea castigado a lo mejor el público está totalmente de acuerdo con que sigan adelante yo sinceramente si sale un material de ACDC con solamente Angus Young al frente pues desde luego que lo voy a escuchar comprarlo dudo mucho aunque fuera un trabajo extraordinariamente bueno lo cual dudo pues no sé creo que ya perdería mucha esencia ACDC como tal pero pues eso solamente lo decide el público si el público sigue consumiendo gente como Angus pues seguirá sacando provecho de ello porque al final del día estas bandas continúan trabajando por el dinero puede haber sí un famoso gusto muy justificado por seguir haciendo música pero como dije nadie les impide hacer música aquí estamos hablando del nombre de una banda y si la banda representa algo tiene un legado es porque hubo miembros claves en ella que dieron origen a esa famosa leyenda posterior a eso pues sigue siendo una única y exclusivamente una explotación del nombre entonces la mejor palabra pues la tiene el público y castiga con su dinero sus centavos y su atención a ir a los recitales de dicha banda y esto aplica para cualquier otra en este caso ahorita pues estamos teniendo la situación de Judas Priest pero Judas Priest todavía podemos hablar que hay dos miembros de la alineación clásica está ahí todavía el señor Rob Halford y está Ian Hill el bajista incluso se puede armar un argumento de que el baterista que más ha durado en la banda a lo largo de 28 años o más ha sido Scott Travis entonces todavía hay tres ya no están obviamente los que compusieron todo ¿verdad? pero la banda sigue activa y pues si deciden ellos continuar adelante pues solamente las personas que son fans a ultranza de la banda son las que decidirán si esto sigue siendo redituable o no para la banda si lo deja de ser mira no tengan por seguro que mira así rápido se desbandan yo no soy ni a favor ni en contra yo estoy a favor de la música y si me presentan un trabajo extraordinario aún sin miembros originales pues lo vamos a aplaudir muy probablemente pero se nota difícil se nota complicado veremos que es lo que dice el tiempo en fin ese es el comentario que queríamos hacer el día de hoy los dejo y nos vemos la próxima ¡Gracias!